Muy buenas a todos, novelinos, y bienvenidos por fin a la gran historia de Sissy. Pero antes de nada, os toca ir corriendo a la cajita de los comentarios y me vais a escribir hashtag Team Sissy si os gusta este personaje o si Sissy es vuestro personaje favorito. Así que chicos, hashtag Team Sissy. Dicho esto, hoy vengo a traeros la primera gran historia de los personajes secundarios. Os traigo la historia de Sissy, el segundo personaje secundario más popular en la serie, por detrás de Jin. Que la historia de Jin también se va a venir pronto. Esta historia me ha llevado también muchísimo curro, mucho tiempo de edición, de grabación y todo. Espero que os guste de corazón la historia de Sissy. Si es así, a reventar el botón de likes, todas vuestras opiniones en la cajita de los comentarios. Y chicos, mirad lo que os dejo por aquí, cada vez más cerca. Vamos con la historia de Sissy. Hoy por fin se estrena la primera gran historia del segundo personaje secundario más importante en la serie. Hablamos de Sissy. Iros poniendo cómodos y cómodas porque empezamos. Todos conocemos perfectamente a Sissy, así que su biografía no será muy extensa. Elisabeth, o Sissy, tiene 13 años, es de nacionalidad francesa y su padre es el director de la Academia Cadic, Jean-Pierre Delmas. Suele llevar pantalones fucsia y camiseta rosada con un corazón. Esta vestimenta cambia a partir de la cuarta temporada. En Cadic siempre va acompañada por sus perritos falderos, Nicolas y Herve. Y es la típica chica que es popular y se quiere la más guapa de todas de la Academia. Hablemos del papel que tiene en la serie. Sissy está principalmente ahí para colocar obstáculos en el camino de nuestros héroes. Y complicar el obvio romance entre Ulrich y Yumi. Sissy quiere a toda costa descubrir el secreto de los guerreros Lyoko. Y hará cualquier cosa para tener éxito. Incluso si eso significa herir a alguien a quien ama. Esto resume bien la esencia del personaje de Sissy. Que intenta constantemente entrometerse en la vida de los guerreros Lyoko. Ellos no se preocupan mucho por ella y a menudo la subestiman. Gran error. Lo que a menudo les ha ido causando algún que otro problema porque Sissy tiene más de un truco en la manga. ¿Cómo es su familia? Su único miembro de la familia es Jean-Pierre Delmas, el director de Cadic. Sissy es internada en su propia academia. Por otro lado no sabemos nada de la madre de Sissy. Aunque según una entrevista que hizo Sofía de Croisset, la madre de Sissy todavía está viva. Pero vive lejos de su hija y del señor Delmas. También hay que mencionar que tiene un primo en el campo. Pero que tampoco sabemos nada de él. Llegamos al que es quizás el punto más importante de la historia de Sissy. ¿Cómo es su personalidad, su carácter y su comportamiento? Empezamos a analizar psicológicamente a Sissy. Si conocemos a Sissy, a partir de la segunda temporada podemos ver a una estúpida Sissy. Que nunca piensa en nada más que en la punta de su nariz. Y que está obsesionada con su imagen. Pero antes de la segunda y tercera temporada, en la primera temporada conocemos a la Sissy auténtica. A la Sissy lógica. Luego pega un cambio importante de la primera a la segunda temporada. Normalmente vemos su lado estúpido. Pero porque la cuesta expresar sus sentimientos. Y eso hace que no veamos realmente cómo es. Cuando la descubrimos, en el primer episodio Sissy se nos presenta como una chica pretenciosa. Que sin duda es una parte de su personalidad. Ahora podemos conocer varios aspectos importantes de su personalidad. Y los iremos viendo uno a uno. El aspecto más a destacar es que es una apestada. Actúa de manera arrogante con los demás. Humilla sin piedad a aquellos que son más pequeños que ella. Solo se preocupa por sí misma. Es egocéntrica y sabe perfectamente cómo aprovechar la posición de su padre cuando quiere. En el episodio 30, Un gran día. Y el episodio 88, Dos primos enfrentados. Ella descubre el secreto de la identidad falsa de Aelita. Y tiene la intención de hablar con su padre. Aunque lo pensemos, ella está lejos de ser estúpida. Por eso la subestiman en ocasiones los guerreros Lyoko. Ahora hablemos de su lado entrometido. ¿Cuántas veces ha amenazado el equilibrio del grupo al complicar las cosas entre Yumi y Ulrich? ¿Espiando a Yumi y a Aelita? ¿Buscando incesantemente la extensión de Ulrich? Los ha puesto en peligro varias veces al acercarse demasiado a su secreto. Pero no hay nada mejor como una vuelta al pasado para evitarse descubierto el secreto. Sissi también es manipuladora a veces. Aprovechando la mala racha de Mil y Tamiya, ella toma el control del periódico de Kadic. En el episodio 66, El regreso de William. Su lado estúpido, del que vimos más a partir de la segunda temporada, Sissi solo parece ser una chica estúpida. Que actúa como carne de cañón para las bromas de Odd. Para terminar, Sissi es solo un personaje secundario. Aunque entre los secundarios, junto a Jim, son de los principales. Pero está lejos de ser simple. Esta chica tiene varios lados que simplemente la definen como ser humano. He elaborado un pequeño resumen de la historia de algunos episodios en los que más aparece Sissi. Sissi ama a Ulrich con todo su ser. El primer día de regreso a la escuela, le pidió a Ulrich que la encontrara en su habitación esa noche. Pero él no fue. Enfadada sale de su habitación y ve a Ulrich corriendo por el pasillo. Perseguido por su amigo Odd. Ella sigue a Ulrich y a Odd. Ella pensando que había otra chica, que en realidad es Kiwi. Una vez en la sala de los escáneres, ve como Kiwi está en un escáner. Acto seguido entra Odd. Y justo cuando se va cerrando la puerta, Kiwi sale corriendo y empieza a llorar Sissi. Ulrich la tranquiliza y le propone que si quiere entrar en Lyoko, entonces ella juró que guardará el secreto de ellos. Tiempo después, cuando los guerreros Lyoko y ella son atacados por una bola de energía eléctrica, Sissi sale corriendo y va a avisar al director y a Jim. Sissi les escolta y llegan a la fábrica con el fin de ayudarles. Pero cuando Aelita desactiva la torre, Sissi se puso del lado del director, con lo cual ella rompió el juramento, no guardando el secreto, y es expulsada del grupo. Acto seguido, Jeremy ejecuta una vuelta al pasado. Por último, Sissi en ocasiones tiene momentos importantes con los guerreros Lyoko, ya sea sacando a uno de los chicos de la oficina del director, en el episodio 19 de la frontera, o tomando el lugar de Yumi para las fotos de la clase. En el episodio 34, el eslabón perdido. También hay que mencionar que en el episodio 41, Ultimátum, Sissi le robó un beso a Ulrich cuando salvaron al director, es decir, a su padre. Llegamos a uno de los temas más esperados por vosotros. Hablemos de los romances. En total, hay tres posibles romances que hubiera tenido Sissi. El más popular y el que todos conocemos es el posible sipeo de Sissi y Ulrich. Pero también tenemos a Sissi y Jod y a Sissi y Herf. Empezamos por un sipeo de un 0% de probabilidades. Sissi y Herf. Un amor no correspondido. Herf está enamorado de Sissi, pero ella de él no, ya que sabemos de quién está enamorado de Sissi, ¿verdad? En el episodio 4, diario de a bordo, tras los sucesos del diario de Ulrich, cuando están todos en el autobús, Herf se sienta junto a Sissi y comienza a hablar con ella. Tras esa mirada de Sissi al cristal, podemos observar como una mirada de preocupación en Herf. Él quiere que ella sea feliz. En el episodio 5, un virus muy gordo, en una de las bromas pesadas de Ulrich y Ulrich, les envía unos mensajes de texto a Herf, pensando que fue Sissi quien los envió. Y pensando Herf que Sissi estaba enamorado de él, pero no. Un sipeo quizás de un 20% de probabilidades es el de Sissi por Odd. Un romance que no está del todo claro. Esto se insinúa en varios episodios, como en el episodio 4, diario de a bordo, episodio 13 justo a tiempo, pero es más evidente en el episodio 46, recuerdos del pasado. Donde ambos, sin saberlo, se enamoran a través de internet. Y Odd coquetea con Sissi en la clase de la señora Hertz. Y ya en la cuarta temporada, Odd coquetea más con Sissi. Y el sipeo con un 30-40% de probabilidades es el de Sissi y Ulrich. Ya que Sissi estuvo enamorada de él desde el jardín de la infancia, hace todo lo posible porque Ulrich esté con ella. En ocasiones, pudimos observar cómo Sissi le llega a besar. Como por ejemplo, en el episodio 19, La frontera, y en el episodio 41, El ultimátum. En este último episodio, el último beso lo ve completamente Odd. Sissi versión sana. Sissi sanificada. Sissi fue otra víctima de Sana. Sana logró poseerla en dos ocasiones. En el episodio 30, Un gran día, de la segunda temporada, con el fin de retener a Jeremy para que la cifosoa robe la memoria a Elit. Odd y Ulrich van a buscarle. Y Ulrich lucha con Sissi sanificada. Cuando ella estaba a punto de matarle con un tubo de metal, a Elita desactiva la torre, terminando así con Sissi sanificada. Y el otro episodio es el episodio 88, Dos primos enfrentados, de la cuarta temporada, salvo que también posea Herf, para intentar sabotear el skill Vladimir. Jeremy, ayudado por su primo Patrick Belpoise, logran impedirlo. Sissi sanificada, intenta electrocutarlo, pero a Elita consiguió desactivar la torre. Llegamos al tema de las curiosidades. En el casting, para la temporada de Evolution, eligieron a una actriz rubia. Grave error. Pero es un error menor, ya que si recordamos, Odd dijo en un episodio que se echara un tinte rubio, ya que le daba más personalidad. Aunque en el último episodio de la cuarta temporada dijeran que era su amiga, es su amiga, sí. Pero sin ser una guerrera lioquera, dado el suceso que pasó en aquel episodio. Puede que William sintiera algo por ella, y ella algo por él. Esto puede deberse a que ambos no tenían posibilidades con la persona que querían, ya que estos, pensando en Ulrich y Yumi, no querían salir con ellos. Lo podemos apreciar en el episodio 36, La marabunta, cuando ellos están en la piscina. Como broche final a la gran historia de Sissi, hablemos del evento de actrices de voz que pusieron voz a Sissi. En español tenemos a una actriz de renombre, que sobre todo la conocemos por poner voz a personajes como Penny en Big Bang Theory. Tenemos a la gran Cristina Ayuste. En su idioma natal, la actriz que le pone voz en francés es la francesa Carole Baylien. Y la actriz que interpreta a Sissi en la temporada de Evolution es Clemency Haynes. Y con esto, chicos, terminamos la gran historia de Sissi. Espero que de corazón os haya gustado esta nueva historia. Ya sabéis, chicos, hay apoyando a fuerte cada historia que lo estáis partiendo. Salvo la historia de Kiwi, que os pilló un poco de sopetón, es la que menos apoyo ha recibido. Las anteriores... Y esta, chicos, vamos a reventarlo a likes. Espero que os haya gustado y nos vamos a ver en el siguiente vídeo y en el siguiente directo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!